Llevo como bravillo prendido dentro del corazón Una pena, porque me fuiste ingraza el nido Y a mi vida tan sencilla Porque la gracia y el dolor Nunca, no podré arrancar en tu pecho Nunca, en la bróquita pulsa Y a mi vida tan grande Y a mi vida tan grande Por todo el mal que me acepto No me da amor pisarte Sin un besito y concierto No me da amor bien Me hagas tanto de mi Y te adoré No me da amor No me da amor bien Que te adoré Y te adoré así Sin demostrar tu desamor Con tu querer Que te adoré Y te adoré Y te adoré No me da amor Y te adoré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!